Ayer en Reobamba con el presidente Lazo, hoy en la nariz del diablo, aquí en la estación de Sibambe, cumpliendo con el pueblo ecuatoriano, rehabilitando el tren del Ecuador, rehabilitando la línea férrea en la provincia de Chimborazo. Hoy un pueblo agradecido, que nos quebrante el corazón y la voz, a ver una fiesta, porque devuelve la vida, el trabajo, la oportunidad del turismo a estas comunidades. Y siendo y haciendo, cumpliendo por el Ecuador.